Recording and process. Vamos a hacer el ejemplo de cómo se va al IRS a aplicar. También les puse el link, irs.gov, enter. Y acá en el irs.gov, vamos a buscar la aplicación. Entonces dice acá, apply for an employer ID number. So, acá más abajo vamos a buscar y dice apply online. Entonces acá dice que esto siempre hay que ponerlo que ok, pero es como que ellos están monitoreando como de dónde estamos entrando a hacer aplicaciones con el IRS. Entonces yo pongo que ok y acá digo begin application y yo les dije que la compañía que vamos a aplicar es una regular corporación. Entonces en caso de que fuera un partnership, tocaríamos un limited liability company. Este sería el que sería una LLC. Acá vamos a tratar una corporación en este ejemplo de nosotros. Ok, so vamos a ponerlo corporation porque es corp. Todavía nosotros tenemos que ir y aplicar por 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 la forma 2553 para convertirla en score. No me importa cuál de estas dos yo coja, yo pongo continue. Ok, entonces dice start a new business. Estos son los propósitos de abrir una nueva compañía. Dice start en empezar un nuevo negocio, contratar empleados para un banco, propósitos bancarios, para cambiar el tipo de la organización y para comprar activos de negocio. Entonces continuamos acá porque estamos empezando la compañía y acá se va a poner el principal oficial que en este caso en la información permanente. Yo tengo toda la toda la información acá que vamos a tratar. Entonces. Pongo acá mi nombre. Ok. Esta información tiene que ser perfecta con la información que la ARS tiene de nosotros. Si el apellido, si el apellido, el middle initial, acá por ejemplo es Gloria Lee. Last name es Duque. Duque. Entonces acá el federal ID o el social security. Acuérdense que los números que yo estoy trabajando son y vamos a poner que Carolina Reyes es la principal. El social de ella es un fake número que no puedo trabajar con números reales. Daría. Porque esto va a ser público. Dos, tres y cuatro. La información personal yo se las mandé. Yo digo que ya es el presidente o el CEO de la compañía. Entonces acá pongo. Dice we are unable to. Ok. Basada en la información ellos no nos van a aceptar esto porque ese número de social security no existe. So, lo voy a parar ahí un momentico y voy a poner la información mía que sí es verdad, pero voy a parar la grabación porque no quiero que esto se vaya para el público. Voy a poner, lo que ya pude seguir a la siguiente con la información real y también tengo que poner la dirección real que es 242 Riverwalk Circle. Dice que si yo tengo una dirección diferente donde quiero mandar esto, yo digo que no. Pongo continue y acá dice que acepté esta que ya es verificada esta dirección por el IRS y acá el nombre de la compañía ya sabemos que se llama EVA. EVA Electronics and Furniture Inc. Ok. Va a estar ubicado en Broward y el territorio acá lo escogemos simplemente buscamos, decimos que es la Florida. y el día que la corporación empezó, nosotros hicimos la aplicación y dijimos que era como el mes 04. Bueno, cualquiera, el día que nos aprobó los artículos de incorporación, no lo tengo presente, pero vamos a decir que fue en abril 4. Pongo continue, a todo esto le vamos a contestar que no, porque yo no estoy, yo no estoy haciendo, acá dice que si el negocio se va de, tiene Highway Motors Vehicle, yo digo que no. Yo ya sé que todas estas respuestas son no. Acá que si usted espera tener empleados, voy a decir que no por ahora. Y seguimos acá, entonces puedo decir a qué se dedica nuestra empresa. Nuestra empresa es un negocio que se dedica a retail. So, están todas las clases de empresas que nosotros, o sea, la labor que vamos a hacer. Pongo continue y acá que vamos a vender, vamos a vender sales from a store, ok. Please, especifique, entonces yo pongo acá furniture y pongo continue. Y ya acá dice recibir la carta online, pues no, yo la voy a salirme porque yo no quiero aplicar, aplicar todavía, pero en este caso vamos a poner recibir online y ya queda creada la corporación, así de fácil es. Entonces, voy a poner que salir, porque no quiero crear una compañía para mí, ¿qué tal? Así que esta es la explicación, mañana se las voy a presentar y se las mando ahorita porque esto solamente se puede hacer entre semana. ¡Gracias! ¡Gracias!